Este es un problema, Aritz. Me moriré dentro de un poco, dime. Debido a tu nombre, supongo que eres maestro de lo que ejerces. A ver, depende. Aquí hay dos aldeanos que se tienen que reproducir y no lo hacen. Allá voy. Me callo, me callo. Es que esto está bien, mafo. No, no, no. Yo no he dicho nada, vale.